En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros cada vez, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, el final, ya vamos llegando casi al final de nuestro retiro, el final de todo retiro siempre trae sentimientos, yo creo que dicen los sentimientos encontrados, ¿no? Porque por una parte uno tiene agradecimiento por lo que ha vivido, pero por otra parte puede venir también un poquito de temor. No cabe duda que cuando estamos en comunidad, estamos en oración, estamos acompañados y estamos recibiendo enseñanza, de alguna manera estamos custodiados. En cambio, toca salir al frío, ¿no? Toca salir al ímpetu del mundo, toca salir al ímpetu de las distintas circunstancias, como a veces dicen, la vida real. Pero a mí esa expresión no me gusta porque es como si esto fuera una fantasía. Y no, esto no es una fantasía. Esto es real. Pero tenemos que salir desde esta realidad a afrontar nuestras otras realidades. Una frase que me gusta mucho, no sé a quién se la oí, decía, recuerde que el que hizo retiro fue usted. El mundo no hizo retiro. La empresa donde usted trabaja no hizo retiro. Lo más probable es que una parte de su familia no hizo retiro. Incluso hay casos en que no solo el resto de la familia no hizo retiro, sino que no les interesa lo que se hace en un retiro. O sea que hay que tener claro que nosotros tenemos que equiparnos. Ese es un poco el sentido de estas dos últimas enseñanzas. La actual estoy encargado yo y la de la tarde nos va a dirigir Valentina. Entonces, hay que tener presente eso, que uno tiene que salir equipado. No lleno de prejuicios ni tampoco lleno de miedos, pero hay que salir equipado para afrontar esa otra parte de nuestra realidad. Las lágrimas que tú vertiste, las lágrimas que tú derramaste, son lágrimas verdaderas. Las sonrisas son risas verdaderas. Ese abrazo es un abrazo verdadero. No dudes jamás de la verdad de esos abrazos. Pero hay otras realidades que toca afrontar. Y resulta que en nuestra vida cristiana hay una virtud, que es la virtud para afrontar el futuro. Y ese es el sentido de esta predicación. Se llama la virtud teologal de la esperanza. O sea que vamos a hablar sobre la esperanza. El título completo es Caminar en la Esperanza. Caminar en la Esperanza. Con la ayuda del Señor, tendremos tres partes en esta predicación. Una introducción para recordar lo que son las virtudes teologales. Luego vamos a ver brevemente la relación entre esperanza y fortaleza. Y por último vamos a ver decisiones claves, oiganme todos, decisiones claves para cultivar el don de la esperanza. Porque los dones se pueden cultivar y hay que cultivar el don de la esperanza. Son las tres partes. Vamos con la introducción. Empecemos por las virtudes teologales. ¿Qué es una virtud? Vayamos antes que eso. ¿Qué es una virtud? Bueno, una virtud es un buen hábito que tú tienes. Y un hábito, ¿qué es? Una manera estable de obrar. Que garantiza eficiencia, facilidad y gusto. Esa es la definición que nos da Santo Tomás de Aquino. Una virtud es un buen hábito que tú tienes. Que garantiza eficiencia, agilidad y gusto. Por ejemplo, una persona que tiene un cuerpo habituado al deporte. Es una persona que si está, por ejemplo, montando bicicleta o está nadando. Lo hace con eficiencia, lo hace con facilidad y lo hace con gusto. Esa es la virtud. Las virtudes suelen clasificarse en la iglesia como virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes teologales no son inhumanas. Las virtudes teologales son sobrehumanas. Pero ya vamos a explicar eso. ¿A qué llama la iglesia las virtudes humanas? Virtudes humanas son aquellas que prácticamente en todos los pueblos, en todas las culturas y en todos los tiempos, han sido vistas como rasgos positivos de una persona. Son muchísimas, hay centenares de virtudes. Por ejemplo, ser una persona puntual, eso es una virtud. Ser una persona sincera, eso es una virtud. Ser una persona alegre, eso es una virtud. Todas esas son virtudes. Pero las virtudes van formando como árboles y entonces hay raíces muy profundas. O sea, hay virtudes que son como la mamá de otras virtudes. Si usted mira, por ejemplo, en el Catecismo, aparecen que hay cuatro grandes virtudes humanas que son apreciadas prácticamente en todo el mundo. ¿Cuáles son ellas? La prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. La templanza también se llama autodominio, dominio de sí mismo. Se nota que esas virtudes son apreciadas en todas partes porque cuando esas virtudes faltan, las personas nos causan disgusto o desprecio. Por ejemplo, una persona imprudente, una persona que dice lo que no toca decir, ¿qué te produce esa persona? Te produce desconfianza, distancia, fastidio. También existe la imprudencia en las obras. Por ejemplo, una persona que le va bien en un negocio, tiene un buen negocio, tiene un bonito negocio en esta población que se llama Chía. Tiene un buen negocio en Chía. Y la persona dice, yo quiero como empezar a crecer. Hasta ahí vamos bien. Tiene un buen negocio, quiere crecer. ¿A dónde vas a abrir sedes? Voy a abrir una sede en Amsterdam y otra en Nueva York, otra en Londres y una en Pekín. ¿Y cuándo vas a hacer eso? El mes entrante. Tú lo oyes y dices, uy, estás imprudente, hermano. O sea, llegar a cualquiera de esos lugares no es fácil. Y abrir cuatro sedes al tiempo es una locura, es imprudente. A las personas que no tienen las virtudes humanas nos producen una sensación de distancia, de fastidio o incluso de desprecio, de burla. Otra virtud humana, ya dijimos, es la justicia. La persona que es injusta nos produce dolor. La persona que es injusta nos produce indignación. Muchas personas sufren en su vida laboral porque sienten que sus jefes son injustos. Ahí comentábamos en otra de las predicaciones el caso de los jefes que se roban los logros de sus subalternos y los presentan como propios. Y eso sucede todos los días. Entonces, la justicia, en cambio, es apreciada en todas partes. Una persona justa realmente dice lo que es. La justicia también tiene que ver con las palabras. Una persona justa es una persona a la que se le puede creer. Si tú te encuentras, por ejemplo, con un amigo que no veías hace tiempo una amiga que no veías hace tiempo y esa persona te dice Nelson, cómo me alegra verte eres el ser más extraordinario que he encontrado en toda mi vida qué maravilla, eres lo máximo yo empiezo a sentir que se está burlando de mí yo no soy todo eso, tampoco. Uno no le crea a las personas que son exageradas o a las personas que, por el contrario, son despectivas en su lenguaje. O sea, esto es para decir que la justicia también tiene que ver con las palabras. Ser justo es una virtud inmensamente apreciada en la Sagrada Escritura porque ser justo equivale a ajustarse al plan de Dios. El sentido de la justicia en la Biblia es súper es algo altísimo porque la justicia en la Biblia lo que significa es que te estás ajustando a lo que Dios es y a lo que Dios quiere. La otra virtud humana es la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza implica que tú eres una persona perseverante una persona capaz de acometer cosas una persona que también es capaz de resistir una hijita de la fortaleza es esta que es muy valorada hoy la resiliencia muchos hemos oído hablar de la resiliencia esa capacidad de levantarse después de un fracaso de una herida de un rompimiento eso es resiliencia apreciamos la resiliencia en cambio una persona que tiene una idea fantástica tiene una idea de negocio increíble empieza dos semanas después ¿qué pasó con tu negocio? no, no sé traté de hacer dos ventas y como que no me salieron y yo dije ¡ah! yo mejor dejo eso ¡ay! nos produce pesar todos sabemos que los comienzos son difíciles se necesita fortaleza es todo esto son virtudes humanas y la última que quiero mencionar es la virtud de la templanza también llamada autodominio el autodominio es valorado en todas partes cuando tú ves a una persona que está completamente ebria revolcándose diciendo tonterías cuando tú ves a una persona que es uno de los espectáculos más tristes que tenemos hoy en el mundo el avance de una droga espantosa que se llama fentanilo cuando tú ves a una persona convertida en un zombie por el uso del fentanilo tú sientes dolor tú sientes tristeza cuando tú ves a una persona que ha arruinado su vida porque es un mujeriego y el destino de todo mujeriego es la soledad la amargura las acusaciones las recriminaciones es terrible ustedes no saben lo que uno como sacerdote ve con inmenso pesar lo que es el final de la vida de un mujeriego porque el mundo nos presenta al mujeriego como una persona que está disfrutando la vida por favor al final de la vida ¿cómo termina un mujeriego? y eso es lo que realmente duele todas esas personas que realmente estaban explotándolo tratando de sacarle el máximo y que lo abandonarán como un cacharro inútil bueno ese es un resumen de lo que son las virtudes humanas hablemos ahora de las que más nos interesan las virtudes teologales y entre ellas la virtud de la esperanza como dije al principio las virtudes teologales no son virtudes inhumanas sino virtudes sobrehumanas ¿en qué sentido las llamamos sobrehumanas? que son virtudes que requieren de la acción del Espíritu Santo de Dios es decir para que tú tengas auténtica fe no es tema únicamente que tu cabecita piense y piense y piense o que tú leas y leas y leas tiene que haber el toque del Espíritu Santo para que tú puedas tener fe para que tú tengas la virtud de la esperanza que decía el Papa Benedicto es la menos conocida de las tres virtudes teologales la esperanza por eso le estamos dedicando esta predicación para que tú tengas el don de la esperanza tú necesitas el toque del Espíritu Santo para que tú tengas caridad tener amor tener amor podemos tener muchas formas de amor muchas muchas formas de amor en teología se distinguen tres formas de amor hay el amor propio del gusto que es como cuando la gente dice amo las hamburguesas ese es el amor simplemente de gusto el amor del gusto también entra entre personas por ejemplo el amor romántico puede darse perfectamente la persona ama al otro o ama a la otra y le gusta estar con ella y le parece que es una persona extraordinaria pierde la cuenta del reloj cuando está con esa persona todo eso es parte del amor pero subamos un poco existe otro amor que es el amor que busca el bien de la otra persona ese amor que busca el bien de la otra persona ya es superior pero ahí no necesariamente entra todavía el Espíritu Santo por ejemplo dos personas que podrían ser ateos o podrían ser agnósticos pueden quererse y por quererse yo busco el bien suyo oiga hermano eso no le conviene haga mejor esto estoy buscando un bien de la persona que yo amo está bien pero todavía no hemos llegado al nivel de la caridad el nivel de la caridad requiere el toque del Espíritu Santo y les digo aquí entre paréntesis que el nivel de la caridad es el nivel que se busca en el matrimonio o sea el matrimonio como Dios lo soñó tiene las tres clases de amor es decir me gustas quiero un bien para ti como persona y además te amo en Dios que es lo característico entonces del amor de caridad lo característico del amor de caridad es que ama a la otra persona en razón de Dios lo cual se expresa básicamente en la dinámica trinitaria te amo porque eres criatura del Padre y en ti está la imagen del Dios que yo adoro te amo porque Cristo derramó su sangre por ti y por eso sé que eres una obra preciosa de la redención y te amo porque el Espíritu Santo quiere vivir en ti quiere hacer perfecta tu vida y quiere llevarte a la gloria eterna ese es el amor de caridad por eso nosotros los cristianos entendemos que la gente ame desde las hamburguesas hasta el clima de billeta o lo que sea puedes amar el clima puedes amar las hamburguesas pero para nosotros la palabra amor es casi una palabra sagrada yo por lo menos utilizo muy poquito la palabra amor muy poquito y la utilizo muy poquito porque solo utilizo la palabra amor cuando estoy seguro de que estoy amando en Dios si no estoy seguro de estar amando en Dios prefiero no decir porque me parece que nos están desgastando la palabra amor uno entra a comprar un pedazo de tela y ya uno es el amor de la persona que atiende ahí si mi amor no mi amor entonces esas son las virtudes teologales que es lo propio de las virtudes teologales que son las virtudes que nos introducen en la lógica y en la vida de Dios hay una frase que tiene San Pablo que es muy impactante dice él que el hombre espiritual puede entender muchas cosas pero el hombre que no conoce el toque del Espíritu Santo dice no entiende no entiende y eso es totalmente cierto a mi me duele mucho cuando algunas personas que tienen muy poca o muerta fe hablan del sacrificio de Cristo y dicen no entiendo o sea porque eso uno de los matemáticos que yo más admiro lo he mencionado en varias predicaciones fue un húngaro él nació en tiempos del ateísmo allá y se quedó ateado toda la vida se llamaba Paul Paul Erdos Paul Erdos gran matemático es decir como matemático lo puedo admirar pero que desastre este hombre veía una cruz y lo que voy a decir suena casi a blasfemia y me hacen el favor de perdonarlo y de orar por él y él decía lo único que a mí me dice el signo de la cruz de los cristianos es que se parece un poco al signo más que desgracia que desgracia o sea no pudo ver ahí el amor no pudo ver ahí la redención pero es que se necesita el toque del Espíritu para que tú veas la Eucaristía y te derritas de amor necesitas el toque del Espíritu para que tú veas a un sacerdote que es imperfecto como tú y tú digas necesito confesarme se necesita el toque del Espíritu para que tú tengas un hijo y tú digas lo primero es bautizarlo se necesita el toque del Espíritu para que tú leas la palabra de Dios y esa palabra impacte tu vida transforme tu vida ya lo sabes se necesita el toque del Espíritu de manera que las virtudes teologales son las que nos introducen en la vida de Dios la irrupción de las virtudes teologales es algo que puede suceder de maneras tan espectaculares como la que cuenta Hechos de los Apóstoles capítulo 10 a mí ese pasaje es que lo menciono muchas veces me fascina me enamora el apóstol Pedro estaba acá predicando en la casa de un pagano pero pagano muy simpatizante al judaísmo los llama la Biblia los prosélitos este prosélito se llamaba Cornelio capítulo décimo de los Hechos de los Apóstoles que bueno que hay gente escribiendo eso me parece muy bien los demás ya sabemos es un cerebro portentoso ellos todos retienen gloria a Dios que da esos cerebros entonces en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 encontramos que Pedro empieza a predicar sobre Jesús y sabe que es lo más bello que mientras Pedro empezó a predicar por fuera o sea los oídos del cuerpo sobre Jesús el Espíritu Santo empezó a predicar por dentro en los corazones ese es el verdadero ministerio de la predicación y eso es lo que tenemos que pedir los que servimos en la iglesia catequizando misionando evangelizando que nuestra voz exterior vaya siempre acompañada por la acción interior del Espíritu que es el único que puede convencer entonces Pedro que ustedes saben que estaba repleto del Espíritu esto fue mucho después de Pentecostés Pedro que estaba repleto del Espíritu empieza a hablar de Jesús dice cosas bellas dice Jesús pasó haciendo el bien y liberando a los que estaban en cadenas del mal y Pedro hablando afuera y el Espíritu empieza a tomar posesión de los corazones adentro y en un momento dado el Espíritu ya no dejó hablar más a Pedro porque la gente empezó a levantarse a orar en lenguas a alabar a Dios el Espíritu Santo tomó por su cuenta esa reunión el Espíritu Santo le dañó el sermón a Pedro pero es que lo importante es que el fuego de Dios llegó a esa asamblea mis hermanos uno necesita el fuego del Espíritu no hay vida cristiana sin la acción del Espíritu el Espíritu Santo no voy a hacer aquí toda una catequesis del Espíritu pero solo recordemos que el Espíritu Santo vence al Espíritu de las tinieblas y parte del oficio del Espíritu de las tinieblas como bien dice el libro del Apocalipsis es mantenernos acusados acuérdese que uno de los nombres que tiene Satanás de hecho la palabra Satanás en hebreo está emparentada con eso es el acusador el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche dice el libro del Apocalipsis y hay personas que han interiorizado la voz de Satanás por favor póngale cuidado a esto que es muy grave hay gente que ha interiorizado la voz de Satanás el dedo acusador de Satanás y por eso están todo el tiempo autoacusándose autoacusándose es muy importante arrepentirse del pecado pero una cosa es arrepentirse del pecado y otra cosa es vivir acomplejado con la culpa son dos cosas diferentes el arrepentimiento que no y no siempre conduce a vida nueva mientras que la acusación de Satanás únicamente quiere llenarte de confusión de tristeza de depresión que tú te hundas que tú digas soy un fracaso no sé por qué Dios me hizo le hice perder tiempo a Dios eso son blasfemias decir esas palabras es decir blasfemia entonces hermanos amados esa es la vida del espíritu esa es la importancia de las virtudes teologales las virtudes teologales también tienen sus distintas derivaciones pero como sabemos son fundamentalmente tres la fe la esperanza y el amor fe esperanza y amor como se crece en esas virtudes teologales yo confío en que todos nosotros tenemos una experiencia aunque sea mínima de estas virtudes teologales como se crece en ellas la fe crece según nos enseña romanos capítulo 10 la fe crece muchísimo por la escucha de la palabra dice el apóstol san pablo la fe viene de escuchar del acto de escuchar de escuchar la palabra leer la palabra de dios si a mi me preguntaran que es lo primero que hay que inyectarle a la vida de los católicos de hoy mi respuesta sin duda sería más palabra y más oración más palabra para que dios te hable y más oración para que tu aprendas a hablarle a tu dios del cielo a tu papá del cielo más palabra y más oración la fe se alimenta con la palabra y olvídate olvídate que los tesoros que dios te da en un retiro se van a preservar si tu no te apegas a la palabra donde decaen los grupos de oración cuando se pierde la lectura personal de la palabra donde decaen las comunidades religiosas cuando nos alejamos de la liturgia de las horas de la meditación la lección divina ahí decaen las comunidades religiosas entonces la fe se alimenta de la palabra la esperanza como se alimenta como puede alimentarse la esperanza la esperanza se alimenta sobre todo con dos cosas con el testimonio o sea el ver lo que dios hace en otras personas esa es la gran bendición que tienen los retiros cuando yo estoy en un retiro espiritual y yo veo como dios ha tocado a esta persona lo que dios ha hecho en esta niña lo que dios hizo en ese muchacho lo que dios hizo en aquel anciano ver eso me trae como una sensación profunda de que dios es victorioso de que dios puede hacerlo como decía aquella señora en un retiro espiritual frase que repito mucho dios pudo conmigo cristo pudo conmigo cuando tu ves que cristo puede con otra persona eso te mueve a esperanza el ver testimonio te mueve a esperanza luego vamos a dar otros consejos bastante expresos bastante explícitos pero la esperanza también crece con la purificación de la intención que el espíritu santo me ayude para explicar este puntico que es vital voy a tratar de decirlo de esta manera espíritu santo ayúdame y gracias por las personas que están intercediendo en este momento para que yo pueda hablar lo mejor posible mira esto mira esto que sucede cuál es el gran error que uno comete con la esperanza el gran error que uno comete con la esperanza es que uno espera demasiado bajo demasiado poco demasiado pobre si todo lo que tú esperas de la vida es que alguien me ame y en eso centras toda tu vida ¿dónde estará mi príncipe? ya nació porque si no ha nacido me llamarán a saltacunas si tú te concentras si tú te concentras en cosas muy pequeñas muy mundanas muy materiales arruinas tu capacidad de esperanza las cosas de este mundo hay que desearlas poco y solamente en función de lo que Dios quiera si tú concentras toda tu vida en ese ascenso cuando me llegue ese ascenso ese ascenso cuando yo por fin sea el CEO seré el CEO y resulta que tú llegas 60 años 70 años nunca fuiste CEO entonces ¿cómo queda la persona? frustrada amargada si tú concentras toda tu esperanza en que yo quiero casarme o en que yo quiero un hijo toda tu esperanza yo quiero un hijo yo quiero un hijo yo quiero un hijo que corresponde uno puede querer ilícitamente ser fecundo biológicamente pero acuérdate las cosas de este mundo hay que desear las con moderación y solo en función del plan de Dios solo en función del plan de Dios a mi me encanta un santo español España está repleta de santos entre otras cosas por eso la ataca y la odia tanto el demonio San Rafael Arnais monje trapense San Rafael Arnais tenía una característica pues que él quiso ser monje toda la vida pero la salud no le daba la salud no le daba él entró muy muy enfermo muy muy enfermo tuvo que salir volvió a entrar tuvo que volver a salir como tres o cuatro veces entró y tuvo que volver a salir si tú pones todo tu corazón en que yo quiero ser monje yo quiero ser monje yo quiero no tú no tienes que querer otra cosa sino lo que Dios quiera y Dios te puede llevar por caminos inesperados entonces eso es lo que llamamos aquí purificación de la intención tú le puedes decir a Dios tus deseos y muchos de esos deseos Dios los cumple pero Dios tiene sus propias ideas y como dice un refrán Dios tiene mejores ideas que mis ideas gracias en 32 años Dios tiene mejores ideas que mis ideas entonces tú estás pensando una cosa San Ignacio de Loyola antes de ser San Ignacio era apenas Íñigo o Ignacio de Loyola pero no era San él buscaba la gloria del mundo él quería ser un gran soldado quería muchas cosas muy interesantes él no renegó de Dios él no estaba de pelea con Dios él creía que esa era su manera de ser cristiano pero ya saben lo que le pasó lo hirieron feamente en una pierna tuvo una convalescencia larguísima y después que soldado ni que soldado o mejor dicho si soldado pero soldado de Cristo por eso los jesuitas se llaman la compañía de Jesús y compañía significa y el ejército de Jesús la compañía de Jesús es nosotros somos los que acompañamos a Jesús no compañía de Jesús significa somos el ejército de Jesús bajo el lema un lema muy bonito de la espiritualidad de San Ignacio que es el lema de ser los socios de Jesús es muy hermoso el sentido de la palabra socius socius en latín porque el socio es como el amigo incondicional que además es el compañero de empresa eso es lo que significa socio en latín y por eso el nombre de los jesuitas es societas y eso nosotros somos el grupo de los amigos incondicionales los compañeros de empresa de nuestro señor jesucristo sirva este comentario para que ustedes por favor oren mucho por los jesuitas y oren mucho también por todas las comunidades religiosas porque todas vienen del espíritu santo entonces hermanos así se crece en la esperanza para crecer en la esperanza uno tiene que bajarle el volumen a los deseos de uno uno tiene que bajarle el volumen a los deseos nosotros tuvimos una adoración con el santísimo el día jueves y una de las oraciones que más me impactó fue una persona que dije que dijo yo he renegado de mi enfermedad y luego dijo ahora entiendo que mi enfermedad es lo que me mantiene unida a jesucristo quien de nosotros diría ay señor enfermame por favor enfermame no uno no diría eso nosotros de modo natural lo que deseamos es plena salud plena salud física emocional salud emocional también eso entra en el plan de dios pero un momento no todo el mundo tiene plena salud emocional ha habido santos que no han tenido plena salud emocional uno de los santos que no tuvo plena salud emocional fue el que es patrono de nuestra provincia de San Luis Bertrán de Colombia y se llama San Luis Bertrán pues por este santo pero lo importante es que uno no se aferra a eso por eso decía Santa Teresa de Jesús dame muerte o dame vida dame salud dame enfermedad como quien dice ni la salud me va a apartar de ti ni la enfermedad va a hacer que yo reniegue ni la riqueza me va a volver idólatra ni la pobreza me va a volver amargado ese es el cristiano San Pablo lo dijo de esta manera sé vivir en la pobreza y sé vivir en la riqueza al cristiano ni los muchos bienes le vuelven distraído e idólatra ni la falta de bienes lo vuelven amargado o airado ¿por qué? porque el corazón está más alto ese es el secreto de la esperanza el corazón está más alto entonces una persona puede decir yo lo que más quiero es tener un hijo puede decir eso pero el corazón tiene que estar más alto de eso como quien dice con hijo o sin hijo mi Dios es mi alegría yo lo que quiero es tener salud perfecta pero con salud o sin salud mi Dios es mi alegría ese fue San Luis Bertrán él sufrió mucho emocionalmente otros santos han tenido pésima salud pero pésima una cosa que a uno le impacta una de las santas que de la familia pasionista esta mujer Santa Gema Galgani oiga yo les invito si van a leer una biografía de Santa Gema háganme el favor siéntense y tengan al lado una aguapanela fuerte eso es eso es bravo eso es bravo es que la vida de ella era un sufrimiento y otro sufrimiento entonces ¿por cuál vida me va a llevar el Señor? no sé pero lo que sí sé es por encima de salud o de enfermedad usted no me mire así por favor usted no me mire así entonces por encima de salud o enfermedad él es mi Señor eso es lo que te trae la esperanza y por eso para cultivar la esperanza hay que estar todo el tiempo purificando la intención ustedes saben que yo he conocido sacerdotes yo conocí en otro país el caso de un sacerdote bueno a él no lo conocí personalmente pero el caso sí este sacerdote estaba convencido de que él había sido bautizado con un propósito en la vida ser o mismo o sea él sentía que el día que cayeron las aguas del bautismo sobre su cabecita ya esas aguas anticipaban una mitra y él se concentró en que él tenía que ser obispo dicen algunas lenguas que incluso no perdía oportunidad para hacerse ver hacerse ver así estar cerquita el nuncio estar cerquita de todas esas tonterías que uno hace cuando uno quiere presionar la mano de Dios yo les pido en el nombre de Cristo jamás le presionen la mano a Dios porque este cura de ese país se puso a presionarle la mano a Dios es decir yo quiero ser obispo porque yo estoy convencido que tengo que ser obispo porque como así que yo no voy a ser obispo figúrense ustedes que los antiguos griegos tenían un refrán decían dice ese refrán y lo que me impacta es que los griegos pues eran paganos ellos no eran cristianos y dice el refrán cuando los dioses ellos lo ponían en plural porque obviamente eran paganos cuando los dioses odian a alguien le conceden todo lo que quiere oiga esa frase y es frase de paganos pero es que en el caso de este cura se cumplió así porque este cura deseando ser obispo oiga y lo logró y lo logró porque él tenía su esperanza y su esperanza es chiquita es que lo grandioso no es ser obispo lo grandioso no es ser sacerdotisa lo grandioso no es ser sacerdotisa lo grandioso lo grandioso es ser de Cristo lo grandioso es estar unido a Dios lo grandioso es entrar en la gloria del cielo lo grandioso es lo que dice la carta a los hebreos os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo allá atenta por favor a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén del cielo a la multitud de ángeles en fiesta eso es lo grandioso lo grandioso eso no es el cargo que yo tenga uno conoce frailes suspirando y pujando suspirando y pujando cuando llegará mi rectoría cuando llegará mi decanatura uno conoce curas que dicen cuando me pasarán a la parroquia y dan vueltas por la parroquia y trotan alrededor de la parroquia de sus sueños que es esa estupidez tú tienes que estar en unión con Cristo en parroquia grande o pequeña gente de plata o sin plata pues en que acabó la historia de este cura efectivamente se ganó su episcopado gran ordenación ninguno de los aquí presentes y me incluyo conoce bien las cargas que lleva un obispo cuando él se dio cuenta que el día de los aplausos y de los muchos inciensos es uno y que los días de las amarguras de los problemas de las denuncias de las divisiones de los son todos los demás no me van a creer ustedes después de pocos años no aguantó más le tocó renunciar al episcopado le tocó jubilarse por hablar así informalmente jubilarse anticipadamente cómo queda un obispo que renuncia queda como obispo de mérito y para qué sirven los obispos de méritos como el derecho canónico no recomienda que se les nombre párrocos lo único que puede hacer un obispo de mérito es ayudar por ahí en cualquier parroquia en eso quedó este cura entonces cómo crece uno en la esperanza oyendo testimonios y moderando los deseos cualquier deseo que usted tenga usted piense esto realmente me sirve y esto incluye desde los deseos perdónenme que os voy a hacer un poquito explícito desde los deseos más materiales como quiero como dice una canción yo solo quiero ¿cómo es que dice un millón? Adriana se sabe la letra yo solo quiero salir en la radio ¿ves que dice? yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón entonces ese señor dice pegar en la radio ganar mi primer millón pegar en la radio ganar mi primer millón y fíjate que toda la idolatría del mundo nos lleva por ese camino porque ¿qué es lo que nos dicen todos los influencers? ¿qué es lo que nos dicen? hay excepciones por ejemplo la puerta al lado pero ¿qué es lo que nos dicen? ¿qué es lo que nos dicen todos los influencers? siempre nos dicen lo mismo visualiza tu mente visualízate míralo allá y hay mucha predicación pseudo cristiana de prosperidad que es exactamente eso empieza a visualizar empieza a visualizar ¿qué casa tienes? una miseria de casa solo merece el nombre de choza bueno visualiza desde tu choza visualiza la mansión y pídele al señor esa mansión ¿qué esposa tienes? ahí como para el gasto no visualiza la esposa que tú deseas visualiza hermanos míos hermanos tengan cuidado con el verbo visualizar el verbo visualizar es una de las muchas formas de idolatría de la mente humana y eso se ha metido en el protestantismo y se ha metido en algunas ramas del catolicismo que es que yo visualizo yo deseo ¿no? incluso algunos predicadores lo dicen con cierto gusto pidan pidan en grande no pues yo y decrete ahí está gracias por recordarme los que decretan yo decreto yo decreto decreto que este año yo estaría fuera de deudas y si quedó fuera de deudas porque oficialmente un presidiario no tiene deudas nadie puede obligar a un encarcelado a que pague una deuda cuidado con lo que visualizan cuidado con lo que decretan salganse esas bobadas entonces ¿qué es lo que uno tiene que hacer? eleva tu esperanza termino esta parte comentando que el demonio obviamente detesta las virtudes teologales el demonio quiere pervertir esas virtudes ¿cómo quiere pervertir la fe? en que tú creas en cualquier cosa lo dijo Gilbert Chesterton se deja de creer en Dios y se cree en cualquier cosa que tú creas en cualquier cosa entonces hay gente que cree y eso se presenta como algo simpático y hablan dos amigas y dice amiga a mí lo que me funcionó fue cambiar los muebles mira el día que yo cambié los muebles ese día mira incluso mi esposo se fue una cosa o sea salieron los muebles salió el esposo salió todo hermanos ¿cómo quiere el demonio pervertir nuestra fe? no volviéndonos ateos ustedes no crean por favor que el ateísmo es la única forma de ataque a la fe del demonio según lo que le he oído a más de un predicador que sabe estas cosas y teólogo el principal mecanismo la principal estrategia del demonio no es volverte ateo es ponerte a creer cualquier cosa cualquier cosa la idolatría de la creación tiene más fuerza en el corazón humano que el ateísmo porque el ateo nunca puede llegar a una prueba concluyente esto lo dijo en una predicación muy brillante el padre Jorge Loring al que muchos de ustedes habrán escuchado un auténtico jesuita eminente Jorge Loring lo que ustedes encuentran de Jorge Loring en general es muy pero muy bueno este hombre decía eso en una predicación el ateo nunca termina de ser ateo porque el ateo nunca podrá tener una evidencia absoluta incontestable de que no existe Dios en cambio lo que prefiere el demonio esta es la razón por la que el demonio prefiere la idolatría al ateísmo porque la idolatría si puede permanecer muchísimo tiempo contigo es más difícil rescatar un corazón idólatra que un corazón ateo con eso te digo todo entonces el demonio ataca la fe el demonio ataca la caridad ¿cómo ataca la caridad? el demonio ataca la caridad rebajando la calidad del amor por ejemplo es puro ataque del demonio eso de que love is love eso es puro ataque del demonio porque eso es convertir en amor cualquier cosa cualquier cosa acuérdate la palabra amor para nosotros no es que no la podamos utilizar uno le puede decir a las personas que las ama y es bello decirles a las personas que las ama uno pero cada vez que lo digas y a cada persona que se lo digas tú piensa lo que estás diciendo son muy poquitas las personas a las que yo podría decirles por supuesto que lo digo tú podrías decirles te amo entonces es ataque contra la caridad rebajar la calidad del amor volver cualquier cosa amor y cuál es el ataque contra la esperanza el ataque contra la esperanza y ahí nos centramos de aquí en adelante hasta el final de esta predicación es no hay futuro no hay nada que hacer es la desesperanza que pasa por unos ciclos horribles porque es una tortura el demonio se deleita torturando hay unos animales en el mar que son las orcas una de las características de las orcas algunas de ellas se llaman orcas asesinas esas orcas asesinas son de los pocos animales se da también en algunos felinos lo que les voy a contar que maltratan por puro placer no para comer sino por puro placer entonces se encuentran algunas de estas orcas que atacan a otros animales obviamente animales acuáticos los golpean brutalmente los despedazan los rompen por dentro sin ningún propósito de comerlos también ellos estos animales comen pero aquí se trata de despedazar por el placer de despedazar algunos felinos también hacen eso entonces que yo sepa debe haber otros animales entonces que es lo que yo te quiero decir con esto que el enemigo malo el enemigo malo hace eso con nosotros en la esperanza y cual es el jueguito que tiene el demonio con la esperanza primero te infla lo puedo todo lo puedo todo todo está en que yo espera y verá que yo voy a hacer unas cuantas meditaciones ustedes van a ver ustedes van a saber lo que es meditación van a hacer unas cuantas meditaciones mejor dicho voy a meditar una cosa pero brutal una cosa eso si es meditación voy a llegar al silencio de los silencios al silencio profundo al silencio total mi mente quedará en blanco y en vacío la persona se entra por ese camino y cree que va a lograr muchas cosas pero al día siguiente está en depresión profunda uy si yo les contara cuantos casos he conocido de esos y siempre hago la misma comparación entonces tenganme paciencia porque voy a repetir lo que he dicho en otras predicaciones usted conoce eso de tener uno un alambrito y usted lo sube y después lo baja vuelve y lo sube vuelve y lo baja cuando usted repite eso varias veces ¿qué le pasa al alambrito? se parte yo creo que todos hemos visto eso lo hemos hecho eso es lo que el demonio quiere hacer contigo quiere jugar contigo quiere jugar con tu esperanza entonces te sube con la soberbia te baja con la desesperación entonces un día tú sientes soy capaz de todo sales de tu casa y dices mundo llegué al otro día sales de la casa y dices mejor me vuelvo a entrar ese es el juego entre la soberbia y la desesperación y con ese juego quiere destruir nuestra esperanza relación entre la esperanza y la fortaleza aquí hay que comentar algunas aclaraciones por lo que yo estoy viendo en redes sociales este capítulo de nuestra predicación tiene que ver con lo que yo estoy viendo en redes sociales resulta que yo no sé ustedes pero a mí me están saliendo una cantidad de videos cortos o largos sobre filosofía estoica se está poniendo tremendamente de moda la filosofía estoica ¿qué le enseña la filosofía? ¿quiénes son personajes de filosofía estoica? por ejemplo Epicteto Marco Aurelio Séneca algunos aspectos de Cicerón todo eso es filosofía estoica los más conocidos son Epicteto Séneca y Marco Aurelio Marco Aurelio fue emperador a finales del siglo segundo de nuestra era ¿cuál es la característica de la filosofía estoica? es una manera de preparar tu mente para no ocuparte de lo que tú no puedes cambiar eso suena más o menos sano no el gran principio de la filosofía estoica es no te ocupes no te esfuerces no sufras por lo que tú no puedes cambiar suena razonable bastante razonable los estoicos de hecho predicaban muchas virtudes y algunos de los antiguos padres de la iglesia vieron que había elementos de la filosofía estoica que eran útiles para nosotros porque como ustedes se podrán imaginar de las cuatro grandes virtudes humanas los estoicos especialmente enfatizaban la cuarta el autodominio que tú seas dueño de ti mismo que no dependas tanto de los demás que tu alegría que tu paz no dependa de los resultados exteriores o de la aprobación de nadie de nuevo suena razonable suena muy bien pero tenemos tres grandes problemas con la filosofía estoica primer gran problema la filosofía estoica no reconoce ningún dios no hay ninguna providencia no hay ningún padre no hay ningún amor gratuito ninguno y resulta que para nosotros los cristianos el haber sido amados gratuitamente es la esencia de todo eso que vivimos por ejemplo en la oración de hoy eso de que Dios me ama porque si y me va a amar siempre siempre eso esa belleza esa belleza no la conocieron los estoicos para ellos no hay un Dios que ame segundo segundo gran problema de la filosofía estoica la filosofía estoica le funciona bastante bien a las personas que tienen un carácter muy recio y que tienen una estructura psicológica muy sólida pero muchas personas no tienen o tenemos tanta fortaleza por dentro entonces como miran los estoicos a los que son débiles emocionalmente los miran más o menos como tú mirarías en un barco a la gente que decide tirarse por la borda o que no es capaz de sostenerse este se votó este se votó es decir el estoicismo termina en falta de caridad al prójimo el estoicismo llevado a sus últimas consecuencias conduce a eso si bien es cierto que algunos principios estoicos y que algunas recomendaciones del estoicismo pueden ser útiles y así lo demuestra la predicación de los padres de la iglesia si bien eso es cierto es importante que sepas que el estoicismo como modo de vida es desastroso porque ya viste que hace desaparecer la relación con Dios y sobre todo con Dios Padre y hace desaparecer la auténtica caridad hacia el prójimo además el estoicismo tiene otro problema y es que varios de ellos predicaron e incluso practicaron el suicidio porque para ellos suicidarse era algo así como el acto supremo de señorío sobre sí mismo entonces el estoicismo no es cristiano y esa inundación de estoicismo y de filosofía estoica que está llegando a nuestras redes hay que manejarla con mucha prudencia y si usted no tiene una formación sólida le voy a hablar así de claro yo prefiero que usted no se meta por esos caminos porque le van a complicar la cabeza le repito los tres grandes problemas del estoicismo problema número uno el estoicismo te desconecta de la paternidad de Dios y esa es la desgracia más grande que puedes tener en esta tierra problema número dos el estoicismo es incapaz de genuinamente ocuparse del pobre del pequeño del que sufre del que está doblegado y para nosotros en cambio esa es la expresión más linda de la caridad y eso fue lo que recibimos y aprendimos de Cristo tercero el estoicismo predica no tan abiertamente pero tampoco lo oculta el suicidio ese no es camino para nosotros entonces nuestra virtud de la esperanza no es una virtud estoica y uno no tiene que salir simplemente con la cara dura y con la armadura puesta como quien dice yo no voy a sentir hay otros caminos filosóficos y religiosos que van en la misma línea por ejemplo el budismo el budismo es eso es la gran escuela del no sentir y por eso el budismo trata de entrenarte para que no sufras pero la última manera de no sufrir es que tú mismo desaparezcas por eso la aniquilación del yo es la predicación última del budismo absolutamente contrario a la fe cristiana ah pero es que hay algunas prácticas budistas que a mí me pueden servir estoy seguro de que sí estoy seguro de que sí pero te hago esta pregunta y por favor no me la respondas respóndesela a Cristo tienes tú la capacidad de discernimiento intelectual y tienes tú la capacidad de discernimiento en tu voluntad para separar lo que sí y lo que no porque la gran mayoría de la predicación budista y de todo lo que tiene que ver con la meditación lo primero que vuelve sordos a tus oídos y resulta que lo primero que necesita el cristianismo es que tú oigas ojalá escuchéis oír su voz lo primero que necesita el cristiano es oír y lo primero que quiere el budista es que tú no oigas que tú no oigas los reclamos que tú no oigas ni siquiera los reclamos de tu propio cuerpo por eso el budismo serio no este budismo light que se volvió negocio en occidente el budismo serio es el de los monasterios de Myanmar y de los monasterios del tibide ese budismo serio entrenan a la gente para que llegue el momento en el que no sienta hambre no sienta sueño no sienta sed no sienta nada porque así van a quitarse el sufrimiento entonces no budismo no estoicismo no esa no es mi fe esa no es la esperanza nosotros no nos preparamos para la vida como con una especie de anestesia general nosotros no queremos ir por la vida dopados cristo no anduvo por esta tierra dopado cristo no caminó dopado cristo sentía la presencia del padre y reconocía la presencia del padre en todas partes y cristo escuchaba el dolor de los pobres cristo era tan sensible que cuando una mujer le tocó el vestido de una manera diferente dime cuánta sensibilidad tiene que tener uno para sentir que le tocaron el vestido de una manera diferente cristo llegó a sentir eso y dijo quién me tocó el vestido ese es el grado de sensibilidad de cristo cristo es exactamente lo contrario del budismo el budismo es que tú no sientas ni siquiera tu propia hambre ni siquiera tu propia hambre cristo siente todo cristo siente hasta el hambre del último ser humano y cristo en la cruz sintió hasta la última lágrima derramada en silencio por el último ser humano ese es cristo entonces la virtud de la esperanza no es la virtud de la insensibilidad no es la virtud de la coraza de fuego para que yo no sienta nada esa no es la virtud de la esperanza esa no es ese no es nuestro camino entonces terminamos cómo hay que cultivar el don de la esperanza porque ustedes y yo en pocas horas debemos salir de este espacio yo espero que ustedes lo hayan disfrutado que se hayan sentido amados creo que muchos hemos tenido una experiencia profundo amor en este espacio siete recomendaciones tomadas de diversos autores incluyendo nuestro papa francisco y santos santos grandes y bellos que dios no deja de dar ustedes no les impacta eso que en todas las épocas dios saca santos no les parece una cosa demasiado hermosa que en todas partes dios tiene santos entonces empecemos cómo cultiva uno el don de la esperanza primero son a ver cuántos si son siete siete recomendaciones para cultivar el don teologal de la esperanza porque el estoicismo es puramente humano el budismo es puramente humano y así podríamos mencionar otros abstenerse de toda forma de murmuración toda forma de murmuración incluso murmurar con uno mismo murmurar con uno mismo hace casi más daño que murmurar con otra persona ¿qué es murmurar uno con uno mismo? murmurar uno con uno mismo es entretener en la cabeza pensamientos con los cuales uno está burlándose descartando descalificando o condenando a otras personas sin conocer nunca porque nunca podremos conocer cuál es su auténtica realidad eso hace un daño terrible la murmuración sea interna o externa hace un daño pavoroso según dicen los autores especialmente la murmuración que más daño hace es la murmuración contra los ministros del señor independientemente de la calidad moral que estos tengan abstente de murmuración sobre todo de murmuración de los ministros del señor cuando veas un defecto que no es fácil que no es difícil ver defectos en nosotros los sacerdotes inmediatamente convierte ese defecto en oración y si ves la oportunidad oportuna corrección fraterna la murmuración contra el sacerdote hace un daño brutal no caigas en eso llama la atención a varios biógrafos de santa catalina que ella todo el tiempo hablaba del papa como el dulce cristo en la tierra el dulce cristo en la tierra y tú vas a ver los papas que vivieron el gregorio y el urbano que vivieron en la época de ella y tú dices no se les veía mucho de dulce no se les veía mucho de cristo si se les veía mucho en la tierra pero no caigas en eso catalina que fue capaz de hablar con tanto vigor a papas a cardenales a obispos sacerdotes monjes monjas vírgenes consagradas catalina siempre guardó su lengua siempre guardó su lengua cuidado con la murmuración la murmuración destruye la esperanza porque la murmuración destruye la esperanza porque si no te lo habían dicho digamos aquí de una manera brutal la murmuración es una alabanza al mal y si me apuras te voy a decir que la murmuración termina siendo elogio del diablo porque cada acto de murmuración en el fondo lo que está diciendo es que poderoso es el mal mira como entró el mal mira como entró el mal en el papa mira como entró el mal aquí entró el mal entró acá no te das cuenta y le estás dando aplausos a satanás cuidado con eso cuidado con eso si quieres cultivar el don de la esperanza preserva tu lengua de toda murmuración toda la murmuración a veces creemos que tenemos derecho a hacerla con amigos muy íntimos y entonces hay gente que dice bueno te lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto no funciona me he dado cuenta en mi servicio sacerdotal me he dado cuenta que algunas parejas caen en murmuración tengan cuidado con eso que tú murmures con tu esposo sobre otra persona obviamente que tú murmures con tu esposa también es murmuración entonces incluso con el esposo y con la esposa estoy hablando de personas tan completamente cercanas a ti tienes que cuidar tu palabra si tienes que referirte al defecto de alguien que obviamente hay momentos en que hay que hacerlo la imagen más apropiada cuando hay que hablar del defecto de otra persona es que tú te imagines que esa otra persona y tú mismo o tú misma ambos son médicos y tienen que hablar de un caso serio de un paciente mira yo he observado esto cómo podemos ayudar y asegúrate de que la otra persona lo está entendiendo así segunda recomendación esta es muy bonita la primera es muy dura muy dura reconozco pero la segunda todas son útiles segunda acércate al ejemplo de santos y mira las virtudes y bienes que Dios siembra a tu alrededor acércate a las vidas de santos mira y sobre todo es muy importante que tú trates de buscar santos con los que tú tengas conexión no sé si ustedes se han dado cuenta que yo tengo un poco de conexión con Santa Catalina bastante bueno nosotros en familia espiritual insistimos mucho en los santos amigos cuando decimos santos es en principio santos canonizados cuáles son tus santos amigos acércate a los santos amigos ahora tú me dirás no la Virgen María sí claro bendita bendita la Santísima Virgen y que a ella la sientas cerca está muy bien pero es que los santos amigos también son santos con los que tú conectas de una manera llamémosla así humana de una manera humana ¿qué quiere decir conectarte de una manera humana? que si tú por ejemplo eres una mujer soltera es interesante que tú conozcas la santidad de mujeres no casadas si tú eres una mujer casada es bueno que conozcas santas casadas mujeres si tú eres un niño había un niño que en una época vivía por aquí Lucio Lucio no está Lucio ¿ve? se perdió Lucio esta frase pero bueno oramos por él Lucio es importante que Lucio conozca el ejemplo de niños hay que persuadirlo suavemente para que conozca el ejemplo de niños santos como hemos mencionado aquí a San Francisco Marto a Santa Jacinta Marto a Santa Arcicio Santo Domingo Sabio Santa Laura Vicuña hay que mencionar hay que conocer santos conoces santos resulta que tu temperamento es muy científico conoces santos que han sido portentos de la inteligencia eso te sirve eso te ayuda por el contrario la inteligencia no es lo tuyo no te desesperes no te desesperes hay muchos santos que pueden ayudarte también pero es que me encanta el arte acércate al Beato Angélico Santo Artista me gusta mucho la filosofía acércate a santos filósofos soy mujer y me gusta la filosofía acércate a Santa Edith Stein cultiva la esperanza tercero repasa lo que Dios ya ha hecho en tu vida sigamos el consejo de Fray Luis de Granada Fray Luis de Granada decía esa frase ya la dijimos en este retiro Dios que me trajo hasta aquí no me va a dejar aquí repasa la obra de Dios en tu vida incluyendo como te condujo como te ha conducido hasta este momento de que faltas te ha sacado a que amistades buenas te ha llevado mirando los rostros de ustedes yo pienso que varios de ustedes han empezado a encontrar posibles amistades en un grupo como este piensa que ese es un regalo de Dios que tu conozcas una persona que de alguna manera como que te jala hacia Dios esa es una una bendición muy grande entonces mira todo lo que Dios ya va haciendo contigo disfrútalo saborealo agradecelo eso te hace crecer en la esperanza cuarto para la virtud de la esperanza sirve leer buenos libros de historia de la iglesia ¿por qué? porque una de las razones por las que muchos buenos católicos están perdiendo la esperanza ¿sabes cuál es? que se ponen a mirar lo que está pasando y dicen estamos en el peor de los tiempos mira esto que ha pasado pero mira esto y el otro dice eso no es nada mira esto otro porque usted sabe que hay gente que se junta para quejarse ¿no? entonces se juntan si vio lo que pasó no yo te tengo otra peor cuenta yo después te digo la mía historia de la iglesia buena historia de la iglesia ese es otro de los bienes yo sé que ustedes ya deben estar cansados de irme a Santa Catalina pero ese es otro ese es otro de los bienes de Santa Catalina es que analice la época en que le tocó vivir una época en que había dos papas Dios preserve a la iglesia que semejante desgracia vuelva a caer encima de nosotros entonces mira buena historia de la iglesia eso te da serenidad te da perspectiva quinto consejo Dios mío esto se está acabando hay que formarse en la tradición de la iglesia últimamente últimamente desde hace como 10 años cada vez que alguien me dice padre como que libro me recomienda yo últimamente solo recomiendo libros viejos libros viejos busca la tradición busca los padres de la iglesia ustedes oyen que yo digo los padres de la iglesia ¿cuáles son padres de la iglesia? bueno por ejemplo San Atanasio San Jerónimo San Agustín San Juan Crisóstomo San Basilio Magno San Gregorio Nacianceno San Gregorio Niceno acércate a ellos descubrirás con sorpresa que son mucho menos difíciles de entender de lo que tú te imaginabas y es formación sólida es pan bueno pan bueno ustedes les ha pasado que encuentran por ahí alguna panadería y comen y dicen no esto si es pan bueno si les ha pasado o no les ha pasado a mi me ha pasado y hay veces que uno come hay veces que uno come unos panes y uno dice pusieron caro el aire hay panes muy buenos muy buenos entonces yo les digo padres de la iglesia doctores de la iglesia mire he citado como tres cuatro veces a San Alfonso María Ligorio las obras de él enteras están en internet y las venden no muy caras dejen de estar corriendo tras las últimas novedades las últimas novedades puede haber algunas cosas buenas pero hay mucho también ahí mucho también ahí porque resulta que a los escritores y predicadores católicos les cae la misma tentación que a los predicadores y escritores del mundo es decir cierto afancito de fama y de dinero y entonces la gente empieza la gente empieza a hablar lo que la gente quiere oír y el apóstol San Pablo ya lo predijo llegará el tiempo en el que la gente busque maestros a su tamaño a su acomodo a su gusto y yo creo que esa época como que ya llegó o hace rato llegó y la gente solo quiere oír ese padrecito ese padre que nunca habla del pecado es un padre tan simpático es un padre tan alegre es un padre que habla tanto de la vitalidad de Cristo habla tanto de la misericordia y arrepentimiento arrepiqué arrepentimiento no, no eso si no nos dice nunca confesión no, nada purgatorio eso ya no existe ya lo recogieron ya cerraron y apagaron la luz ese es el problema de las novedades que muchos de los de las novedades yo por eso les digo no me interesa que ustedes se aferren a mi por supuesto que no me interesa me interesa que ustedes se aferren a Cristo y por eso también he dicho públicamente y lo repito en este momento en el momento en el que yo diga algo que sea parte de la fe ustedes guíense siempre por el catecismo de la iglesia católica y desechen lo que les diga Fray Nelson Medina o el que sea o el que sea ustedes defiendan por favor su fe su esperanza y su amor entonces hay que formarse en la tradición y el magisterio de la iglesia sexto para cultivar el don de la esperanza hay que ser parte de un proyecto de una comunidad que genere conversión hacia Cristo vivir la esperanza uno solo encerrado en la pieza viendo noticias de como se despedazan a la iglesia en tantas partes es muy difícil yo diría es imposible sea parte de un proyecto o comunidad que genere conversión mire mire es tan hermoso ser parte de una comunidad por favor si no lo son sean porque uno solo uno sale del retiro y uno sale así súper contento y entonces acuérdese lo que ya les dije ni tus amigos ni tu familia probablemente hicieron retiro lo más probable es que no entonces tú sales con la alegría de Cristo y empiezan a mirarte con displicencia y empiezan a mirarte con cara de que yo te entiendo bueno si tú estás contenta con eso pues bueno si a ti te funciona eso a mí lo que me funciona son los sapos a luna llena pero si a ti lo que te funciona es eso ¿qué vamos a hacer? tú le pones fe a eso que llamas Cristo quédate con tu Cristo mire después de dos semanas que su familia le empiece a hablar así a usted se le acabó el fruto del retiro por eso uno necesita una cosa que se llama comunidad ¿se llama cómo? comunidad necesitas comunidad sin comunidad no se puede sin comunidad uno se enfría y bien nos advirtió el Papa Benedicto la fe no es un armazón de ideas porque hay gente que cree que está conservando intacto el catolicismo porque yo tengo aquí mis ideas tengo aquí mis ideas una vez fueron unos mormones a predicar en Castilla ya en España llegaron a casa de un viejo por allá tocan y empezaron a hablarle de su religión mormona y les dice les dice el español este mira muchachos muchachos a ver no perdáis el tiempo no perdáis el tiempo si yo no creo en mi religión que es la verdadera que voy a creer en lo vuestro entonces hay gente hay gente que cree óyame esta frase hay gente que cree que cree la carta de Santiago nos advierte contra eso la fe tiene que ser viva y tu fe no va a ser viva tú encerrado en una pieza pensando los problemas del mundo de las cosas que yo le agradezco a los católicos en Estados Unidos especialmente a los inmigrantes son los testimonios de generosidad que me han dado yo estuve en una misión cerca de Chicago hace como unos 3-4 años no fue más porque fue antes de pandemia estuve en una misión cerca de Chicago oiga toda gente muy sencilla enamorados de Dios sencillísimos muchos de ellos sin acabar escuela primaria sin acabar bachillerato ganan un dinerito y ganan en dólares se pusieron en una tarea vamos a construir una iglesia en su país varios de ellos son de Honduras vamos a construir una capilla en Honduras yo te digo una cosa a menos que tú seas un potentado tú solo tú sola tú no puedes construir una capilla pero se reúnen esta manadita de pobres lo digo con todo el amor esta manadita de pobres se unen empiezan a hacer actividades empiezan a vender sus tamales empiezan a reunir la gente empiezan a hacer colectas y uno de ellos que me quiere mucho me manda cómo va el proyecto cómo van levantando las paredes eso lo puede la comunidad uno solo no uno solo se encierra en su habitación y en su amargura decir que podrido está el mundo que mal está allá esto va a explotar todos son herejes gracias a Dios yo no soy como ellos te acuerdas la parábola ¿no? gracias del publicano y el fariseo comunidad sin comunidad no se puede y la última recomendación no se te olvide practicar la alabanza en la oración que tuvimos hoy me di cuenta que tenemos mucho amor a la oración pero nos falta más formación en oración de alabanza muchas personas no conocen el poder de la alabanza mal mal en primer lugar de parte mía porque se supone que yo tengo que ayudar en muchas cosas de formación la falta de la alabanza es una cosa grave ¿cómo es que tu boca se abre para criticar y le cuesta tanto trabajo abrirse para decirle al Señor eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el Señor te bendice eternamente síñete al flanco la espada valiente es tu gala y tu orgullo ¿cómo es que no te salen esas palabras? ¿cómo es que no te derrites de amor por Él? ¿y por qué es tan importante la alabanza? porque la alabanza convence más y más a tu corazón sobre el poder del bien hermanos míos eso es caminar en la esperanza y yo les invito a que todos aquí le digamos un sí poderoso al futuro no fiándonos de nuestras fuerzas simplemente no creyendo que es únicamente por virtud de nuestra mente que está organizada en el poder de Cristo y en el don del Espíritu vamos a mirar el futuro sin miedo vamos a caminar en comunidad y vamos a darle la gloria al Señor que es el único que la merece gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 y al Espíritu Santo